¿Por qué no? Metí la pata, metí la pata. No, no, no. ¿Recorda? Miren ese cofre. ¿Qué no? Blar-Barristar pasó a mejor vida. Oficialmente no me sirve. Se perdieron las mega cajas. Pobre de mi telefonito. y no tengo para comprarme un teléfono nuevo, bueno sí pero igualito a éste así que no hago nada bueno que sé, en unos 10 años me puedo comprar un teléfono ¿por qué la escogí a ella? así de bonita F en el chat vamos a usar esas patas para algo digo la espada, espada, sí la espada, eso, eso, eso mismo, eso mismo sparmemos un poquito vamos para acá hay que seguir sparmiendo porque voy de último aquí te voy a conseguir las gemas para la bandida que se me está acabando el evento y no he conseguido nada ya mataron a uno, genial, no fue el último un goblin dale duro, dale duro poncho pega duro vea que no lo he usado dale duro, dale duro tengo lag, tengo lag como siempre, perfecto, me sirve dale duro, protégeme si estoy grabando, si estoy grabando me retiro, me retiro como un cobarde que no tengo squad para estar peleando, tengo squad para farmear por eso siempre me revienta tengo una bomba, soy muy bueno con las bombas ya tenemos historia con las bombas nooo, por qué estúpido lag, te odio y ese es mi nivel de suerte y mi suerte también es otra historia solo mírenme jugando Fire Emblem no tengo la bandida no sé si ni esta sea la mejor opción la mejor es la mejor opción Dina Mike se los dije, tengo historia con las bombas coge las gemas, coge las gemas yo creo que la bandida la voy a tener que comprar ese está laggeado, no me voy a meter con él porque me revienta a lo mejor ah bueno, no quede de primero segundo luego no está mal hice lo que quería, usé a la corandera y a Bea y conseguí el bichito ay, hay evento de piñata no tengo amigos que buen Greg formemos monedas, formemos monedas, formemos monedas ya no otro farmer wow, eso fue rápido Shelly unas botas hubieran sido buenas ya tengo un historial con la cámara por eso la reviso tanto bárbaro un colt vamos, vamos, vamos moneditas, moneditas, moneditas formemos, 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 formemos quítese señor otro bárbaro bárbaros 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 y no manos ta 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 y Disney me elimina el video me encantan las bombas me quedo con la furia mejor porque la bomba siempre me la fallo si te quieres pelear acérquese 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 me está matando me está matando vamos nos retiramos nos retiramos ay, su madre me maté yo solo vamos vea son riquísimas son riquísimas pero aquí puede bral stars de usar a dinamike nunca lo uso pobre dinamike y ese quizás son riquísimas 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 Se puede, se puede, se puede, se puede. Aguanta, 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 aguanta. Salve la roya. Gracias. Ok. A ver que sale. No había evento de Tara, me hubiera servido el evento de Tara ¡Ooo! ¡Evolution! ¡Classic! ¡Avis! ¿Ya puedo comprar ya? ¡No! ¡Me atoré! ¡Me atoré! ¡Eso es! ¡Pégale duro! ¡Muéstale quién eres! ¿Colt? ¿Eso es tuyo? ¡Oh! ¡Me encanta como lo dice! ¡No llega el tiempo! ¡Hola! ¡No llega! ¡No llega el tiempo! ¡No llega el tiempo! Yo normalmente trato de no matar a nadie pero si se presenta la oportunidad no tengo que hacer ¡Es un cofre gratis! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡Váyase para allá! ¡Váganlo! ¡Ese se lo van a matar probablemente! ¡Udtinas! ¡Preguntas! Necesito un pollo, dinamite que nunca lo uso, vamos a darle un chancecito, ven aquí Max, ven aquí Dios, he matado a dos, estoy loco Dale abejita, abejita, aquí nos hace pipi encima Haz pipi en carro Esto se volvió loco Otra tipa de estas, para más placer Se puede, se puede, cuidado con el pito La tipa de estas, para más lag Venga pa'ca, venga pa'ca, primer lugar Maravillosa jugada Gracias Chis No me alcanzo para comprar a la bandida Eh, no me alcanzo No me alcanzo para comprar a la bandida